Mientras iba camino de Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Y uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Una vez que el padre de familia se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y comenzaréis a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, comimos y bebimos contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Pero os dirá, no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os arrojan fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor.